Quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. ¿Qué habrá pasado aquí? Hay que tirar. Calla, calla. Tranquilo. Doctor. No, no. Valerio, soy yo. El doctor está contigo. Este es mi hermano Valerio, el primer médico del ESP. Hay que tirar. Destaparlo todo. Eh, ¿qué está haciendo? ¿Sin munición? No, 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 no. ¡Pica! ¿Cómo pica? ¡Me pica! ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Imposible. ¡Imposible, Kerobik! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!